¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí FanFox con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para SoyCris23. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Naruto, quien es el autor intelectual, link a su página de fanficción en la descripción. Capítulo 9. Esquivó el puñetazo de Rosy pero encontró poca satisfacción al hacerlo. El suelo bajo sus pies estaba aumentando de temperatura y podía sentir la lava turbulenta debajo de él. Naruto trató de ignorar el sudor mientras Rosy presionaba su asalto. El Hinchuriki de 4 colas estaba en una capa del chakra de Jombie. Participar en un combate cuerpo a cuerpo contra él estaba fuera de discusión. Tendría que recurrir al ninjutsu. O lo haría si tuviera algún ninjutsu que hubiera sido una amenaza para su oponente. Naruto conocía alrededor de dos docenas de ninjutsus elementales u ofensivos, pero ninguno de ellos era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Rosy. Había pasado la mayor parte de su tiempo construyendo sus cimientos y dominando ninjutsus más simples. Contra un shinobi normal, Naruto habría tenido cientos de opciones al alcance de su mano. Frente a esta amenaza, un Hinchuriki furioso con el mando de un arma tan ofensiva como el magma mismo, solo había una opción abierta para él. ¿En cuántas colas puedes obligarme, Kurama? Inmediatamente, 3. Pero, será increíblemente doloroso. Y peligroso. Ninguno de nosotros tendrá el control, Naruto. Lentamente aparecerán más colas hasta que Rosy esté muerto, y luego, quién sabe cuánto tardará en disiparse tu rabia. No veo cómo tenemos tal elección en el asunto. No puedo tocarlo, y no parece que vaya a detenerse pronto. Si tuviera que comenzar con 2, existe la posibilidad de que mantenga el control en una tercera cola. Será una apuesta que puedes perder, Naruto. Hazlo. La palma de Naruto se elevó para atrapar el golpe de Rosy. Una película de color rojo claro de chakra, burbujeó desde su mano y abarcó su cuerpo. Dos colas brotaron detrás de él y pudo sentir su sed de sangre aumentar. El poder del Kyuubi no Kitsune lo inundó y fue difícil no sonreír. Rosy no ocultó su propia sonrisa animal y se rió entre dientes. El mono dice que está contento de que hayas decidido mostrar tu poder. Nos estábamos aburriendo solo de hacerte esquivar, chico. Este no es mi poder, Rosy-san. Pero te agradezco que nos hayas dado a Kurama y a mi la oportunidad de mostrarte nuestro poder. Naruto apretó su agarre mientras giraba y giraba, golpeando a Rosy contra el suelo detrás de él. Su pie arremetió contra el cuello de su enemigo, pero solo encontró tierra en su descenso. Rosy fue rápido y cuando los dos chocaron, el viento desgarró la obsidiana bajo sus pies. Comenzaron a formarse grietas y el aire se calentó a medida que el magma de abajo se revelaba lentamente. Naruto no le prestó atención mientras lágrimas ardientes caían por sus mejillas. Su empatía aumentaba cada vez que usaba el chakra de Kurama y, mientras luchaba, se unió a Rosy de una manera que solo lo había hecho con algunos otros. Hiruzen, Kakashi, Kabuto, Anko y Tachi. Rosy fue la siguiente persona que Naruto sintió que entendía. Rosy estaba orgulloso. Cínico. Cauteloso. Cansado del sistema shinobi. Respetaba la fuerza y también tenía un fuerte sentido de la justicia. El veterano de la aldea rock no tenía odio en su corazón por Konoha, por él. Lo estaba probando. Dicho esto, si Naruto no cumplía con sus expectativas, entonces el Hinchuriki no tenía miedo de matarlo. Naruto no estaba a salvo, pero tampoco su situación era desesperada. Fue una batalla de expectativas. Dos Hinchuriki no se habían enfrentado así desde la última gran guerra shinobi. Naruto luchó por mantener su estilo de taijutsu en medio del arremolinado deseo de golpearlo. Era una guerra constante entre sus instintos y Rosy, una batalla en dos frentes. Rosy parecía tenerlo más fácil. Rosy no le estaba dando espacio para retroceder, para respirar. Naruto estaba luchando. El poder era asombroso pero descontrolado. Podía sentir más de él filtrándose a través de su sello, una sensación de ardor emanando de su ombligo que rápidamente se estaba convirtiendo en una distracción peligrosa, sus sentidos peleando por su atención. Los sonidos comenzaron a atenuarse. Su atención se centró en la pelea y su visión comenzó a hacerse un túnel. Cada vez era más difícil prestar atención a su entorno. Su vista comenzaba a nublarse. Rojo. El rojo estaba consumiendo su vista. Hacía calor. Mucho calor. Caliente por todas partes. Caliente dentro de él. Incendio. Sangre. Sangre y hierro probó sangre y hierro. Gritando, escuchó gritos, gritos afuera y gritos adentro. Él estaba gritando. Y rugiendo. Vio a su enemigo. El mono y hombre frente a él. Escuchó una voz gritando dentro de su cabeza, dos voces, sus voces, pero no le importó. Luchó más fuerte de lo que era, no le importaba si la roca al rojo vivo lo tocaba, simplemente se lavaría de su chakra. Su poder. La piedra se derritió por el calor y su batalla se prolongó por la piedra líquida. Él también estaba dolido. Su enemigo era fuerte y rápido, pero cuanto más se enfadaba, más fuerte se volvía. El mono y hombre comenzaba a defenderse. Para retroceder. Correr. No pudo escapar. Nadie podía escapar de él. Aparecieron dos enemigos más. Tonto, ni siquiera tenían segundas mitades. No tenían un compañero que los fortaleciera. No animales, solo hombre escondía de más de metal brillante. Agitaron los brazos y mientras él rugía y se balanceaba para destruirlos, escuchó una tercera voz, una que casi había olvidado de sus recuerdos. ¿Por qué pelea un shinobi, Naruto? La aldea, Itachi-sensei. Konoha Gakure. El pueblo escondido en las hojas. El símbolo de la hoja. El símbolo en sus cabezas. Eran ninjas de Konoha. Él era Konoha Nin. Sus garras dejaron de agarrar sus gargantas y las liberaron. No se inmutaron, aunque podía oler su miedo. Sus manos habían marcado sus cuellos con su chakra corrosivo. No enemigos. Amigos. Y así, empezó a recordar. ¿Quién era él? Agente Konoha. El Kyuijin Churiki. Naruto Uzumaki. Shinobi de la hoja. Rugió y sintió que el viento enviaba un pendaval a las nubes de arriba. Podía sentir la capa a su alrededor mientras luchaba por controlarse. Muy bien, chico. Seguid así. Pensé que casi te perdimos allí. Era lo más difícil que había hecho jamás. Incluso ahora, el impulso de perderse en tanto poder y dejar que fluyera a través de él resonaba en él. Solo déjate llevar, parecía susurrar. De Harry. Se obligó a quedarse quieto y finalmente sintió que la capa se disipaba. Jadeó un poco y miró a Toruné y tú. Estaban firmes, inmóviles. Todavía leal, al parecer. ¿Cómo estáis los dos? Bien, señor. Nos disculpamos, pensamos que podríamos ayudarlo. Se sorprendió al darse cuenta de que pensaban que serían más castigados por intervenir. No se dieron cuenta de que eran la única razón por la que no se había perdido. Se perdió en el odio, precisamente en lo que estaba tratando de luchar. Tranquilo, encontraré alguna manera de recompensarlos a ambos cuando regresemos. Excelente trabajo. Vio la sorpresa en los rostros de ambos y habría sonreído si no se sintiera tan culpable. Así las cosas, se giró para poder mirar a Rosy. El hombre mayor estaba parado allí sin capa de chakra, con los brazos cruzados. Pasé tu prueba, Rosy-san. La primera, chico. Habla. Naruto casi gimió. Después de eso, estaba exhausto y solo deseaba poder acostarse, dormir y llorar. Parecía que el Iwanin quería que estuviera agotado cuando soltó su perorata para tener la ventaja. Multa. Naruto le daría ese consuelo. Bien, pero estoy sentado. Y siéntate, lo hizo. Se puso en cuclillas sobre la piedra dura debajo de él e hizo una mueca cuando casi lo quema. Su lucha desde unos pocos metros había calentado la piedra decenas de metros más allá de lo que parecía. Su garganta estaba tensa, junto con todo lo demás, y quemada por la exposición excesiva al chakra de Kurama. Parecía que lo breve y dulce tendría que ser suficiente. Apuesto a que eso era lo que Rosy quería de todos modos. Quiero que desertes de igua. Puedes venir a Konoha, pero si tienes dudas al respecto, bastará con irte por tu cuenta. Puedo ofrecerte protección de una forma u otra, si quieres. Quiero reunir a todos los Bijulu y sus Hinchurikis juntos. El mundo los ha usado como peones durante demasiado tiempo. Nos vería a todos unidos como una familia, y tal vez reformar el sistema shinobi. Eso es un jodido chico loco. Es imposible. No. No, no lo es. Bueno, no es imposible. Piénsalo, antes de Mito Uzumaki nunca había habido Hinchurikis. Antes de Konoha no había habido aldeas. Es totalmente posible efectuar un cambio, simplemente sería duro Rosy-san. Pero, si luchas por nosotros, lucharé por ti. Te doy mi palabra, y no puedo retractarme de mi palabra. Ese es mi nindo. Rosy lo miró y Naruto le dio la cortesía de no expresar todos sus sentimientos. Sabuto insistió en que Naruto no lo hiciera cuando tuviera la oportunidad de convencer a la gente sin hacerles creer que podía leer la mente. Aparentemente, había desconcertado un poco a Sabuto cuando se conocieron. ¿Por qué ahora? Iwa y Kumo se van a aliar para luchar contra Konoha. ¿Así que quieres que luche contra mi propia aldea para proteger la tuya? No, no tienes que unirte a Konoha. Y no te pediría que luches contra tu propio pueblo, pero, si los demás se unen a nosotros, podrían luchar contra Iwa. Así como espero que nunca me pidas que lo haga. Lucha contra Konoha, tú no eres un arma. Yo tampoco. Somos personas, y los seres que llevamos merecen ser tratados como personas también. ¿No crees? Seré perseguido. Onoki no estará tan dispuesto a dejarme escapar así. Puedo protegerte. Naruto mantuvo en silencio su contacto visual. Rossi era un mejor luchador, mucho más en sintonía con Goku que el sello de Naruto le permitió estar con Kurama. Esta fue la venta más difícil, con diferencia, de este arreglo. Te lo demostraré. Tengo algunos asuntos que atender aquí y luego puedes volver conmigo, y te mostraré algunos escondites donde nunca te encontrarán. Donde no tienes que estar. Aparte de cualquiera de los dos pueblos. Te cuidaré hasta que exista un lugar seguro para nosotros donde no tengamos que pelear. Por favor, Rossi-san. Rossi rió pero mantuvo su seriedad. No vaciló ante el escepticismo de Rossi. No haría bien en ser sacudido tan fácilmente. No cuando todo dependía de convencer a Rossi de que irse era la mejor opción en este momento. Lo digo en serio, Rossi-san. ¿Sabes lo que sucederá si te quedas aquí? Si ayudas en esta campaña contra Konoha. Guerra abierta. El Sandaime, el dios de Shinobi, sabe de las conversaciones entre Iwa y Kumo. ¿Suna es nuestra aliada? ¿Realmente quieres que te usen como arma otra vez? ¿Arriesgar tu vida solo para matar a un Shinobi por el solo hecho de que son de otra aldea? ¿Luchar hasta que te maten, y luego tener a Son Goku acaba de encerrarse en otra persona? ¿Alguien que puede no ser tan respetuoso o cariñoso como tú con él? ¿Qué negocio tienes aquí? Se encontró con los ojos de Rossi de frente. Solo la honestidad brutal funcionaría para asegurar su amistad. Voy a diezmar la fuerza de invasión de Iwa. Rossi levantó una ceja y sonrió. Vas a morir, haz eso. ¿Y qué pasó con no matar Shinobi por el solo hecho de que son de otra aldea, eh? ¿Eso fue solo una línea? No moriré. Lo prometo. No estoy tan entrenado como Hinchuriki como lo soy como Shinobi, y no quiero hacerlo. Pero, si puedo terminar la pelea con un asalto entonces, entonces eso tiene que cuenta para algo. Es hipócrita, chico. Realmente no veo otra manera, Rossi-san. No me gusta, y espero que al hacer esto pueda detener más peleas. Tengo la esperanza de que lo haré, de todos modos. ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿Qué ganas con esto? Puedo hacer feliz a mi amigo. Rossi rió y luego suspiró profundamente. Naruto podía decir que estaba profundamente en conflicto. El Hinchuriki de los Jumbis fue un veterano de la última guerra Shinobi. Se había enfrentado contra Konoha. Mató a Konohan Shinobi. Y si tenía amigos en Iwa, algunos de ellos probablemente murieron contra Konoha. Pero, Rossi estaba desilusionado con la vida del pueblo. Onoki lo vio a él y a su compañero Hinchuriki, Han, solo como armas activos. Estaba cansado de eso. Naruto entendió cómo se sentía. También se sentía culpable de estar usando sus sentimientos para manipularlo de esta manera. Pero, él recibió sus dones por una razón. Para usarlos para este fin, para detener las guerras y proteger a los Bijuu. ¿Qué harías si un Hinchuriki te negara, si se opusieran a tu objetivo? Naruto frunció el seño. Podía sentir lo que Rossi quería saber. No sería bueno ser optimista. Había una buena posibilidad de que cualquier número de Hinchuriki sintiera más lealtad a su aldea que entre ellos, o al Bijuu. B era así. Naruto podía sentir que nunca traicionaría voluntariamente al Raikage. Tendría que ser honesto. Entonces tendría que liberar a los Bijuu de ellos. Si están decididos a mantener a los Bijuu subyugados y encarcelados, los mataré. No estaba orgulloso de ello y, sin embargo, podía ver la aprobación de Rossi de todos modos. Por primera vez desde que habían empezado a hablar. Parecía que Rossi tenía cierto afecto por Goku, más de lo que había imaginado. Muéstrame lo que puedes hacer, chico. Torune y Fu se colocaron a ambos lados de él en silencio, listos para partir. Muy bien. Sígueme. Los cuatro desaparecieron del campo rocoso. Y así es como el diseño socioeconómico de los clanes en Guerra de la Era Final condujo a la formación de las aldeas Shinobi. E inspiró la Primera Guerra Shinobi. Y como la visión de Tobirama Senju sobre la creación de Jutsu y Seiyos, encabezó la Primera Guerra de Konoha. Victoria a escala mundial. La clase estaba en silencio e incluso la estructura, y Ruka o Mino, le estaba dando una mirada extraña. Esto generalmente sucedía cada vez que Sai respondía a una pregunta o daba un informe verbal y nunca podía entender por qué. Siempre respondía a la pregunta de la forma más completa posible. Bueno, sí, pero no hablaremos de la política de la aldea de la corte durante unos meses, Sai. Podrías haberte limitado a lo básico de los antecedentes de Nidaime, pero aún así, buen trabajo. Algunos estudiantes se rieron y Sai se preguntó qué había dicho Sensei que era tan cómico. Gracias, Iruka Sensei. Eso concluye mi informe sobre Miero Shinobi. Tobirama Senju. Sai fue a su asiento. Nadie aplaudió. Estaban susurrando en voz baja sobre el bicho raro pálido y hablando de lo molesto y desesperado que estaba por ser el favorito de un maestro y cosas por el estilo. Sai había deducido hace un tiempo que la mayoría de los estudiantes estaban inquietos por él, y en lugar de tratar de emularlo, se contentaban con desempeñarse a su nivel mediocre. Pocos sabían que su informe estaba diseñado en una sesión informativa de tapa profunda. Iruka le dio otra mirada superficial antes de mirar a la clase susurrante y nerviosa. Parecía que nadie quería competir con su informe, tan aburrido como susurraban que era. ¿Qué hay de ti, Inata? La chica chilló y Sai estaba orgulloso de cómo reprimió el impulso de burlarse. El heredero Yuga era la persona más mansa que había conocido. Exactamente lo contrario de su objetivo. Sai miró lentamente a Sasuke Uchiha, parecía estar leyendo su libro de texto. Era un estudiante modelo y un shinobi prometedor. Parecía que Konoha-sama tenía tan buenos instintos como Danso-sama cuando se trataba de seleccionar futuros reclutas. ¿Por qué otra razón habría colocado a Sai en una cubierta tan profunda, con el único objetivo de observar y proteger al heredero Uchiha? Si él no fuera el futuro jefe del clan, entonces habría sido un candidato perfecto para secuestrar e iniciar dentro de Road. M. Miero e shinobi es N. Naruto Uso Uzumaki. La clase se quedó sin aliento y Sai sintió que su concentración se hacía anicos. Las palabras que salieron de su boca fueron tan inesperadas que tuvo que escuchar los susurros frenéticos a su alrededor para confirmar que había dicho Naruto Uso Uzumaki. Inata Yuga conocía a Naruto Uso Uzumaki y lo idolatraba. ¿Cómo? No es que fuera una sorpresa que Konoha-sama fuera digno de tal elogio, pero nadie debería haber sabido de él. Al menos, no un estudiante de la academia. M.S. saldó. FRD, UN, 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 KAKUMONIN NIÑA, todos susurraban frenéticamente, excepto el heredero Uchiha Inara. Todos los estudiantes sabían de Naruto Uso Uzumaki. El barrio Sarutobi. El bicho raro. El que sus padres les advirtieron que evitaran. Algunos incluso conocían su apodo prohibido, el mocoso demoníaco. Ninguno de los estudiantes sabía qué había hecho para ser tan vilipendiado, pero asumieron que estaba justificado. Parecía que ninguno de ellos estaba dispuesto a cuestionar las opiniones de sus padres. El yuga luchó por continuar, y Sai se sintió desgarrado. Inata continuó con su informe, llorando de vergüenza y frustración cuando su tartamudeo empeoró, mientras sus compañeros de clase se reían y se burlaban de ella. Eventualmente, Uruka se vio obligada a dejarla sentarse a la mitad de su informe ya que ni siquiera podía pronunciar una palabra. Se sentó en silencio en su asiento y se encorvó mientras sollozaba en silencio. Sai vio su actitud y timidez como una enorme debilidad, pero... Pero ella era leal a Konoha Sama. Ella lo adoraba. Suficiente para desafiar el ridículo de sus compañeros. Si este hubiera sido un informe sobre el origen del sellado a mano y se hubiera equivocado en una oración, se habría cerrado después del primer comentario. Pero ella se había parado allí por más de 20 minutos y solo se sentó cuando se le indicó que lo hiciera. Para la mayoría, eso no significaría mucho. Pero de Inata yuga, eso había sido una declaración. Una línea en la arena. Nadie más había presenciado o entendido lo que había pasado en esa clase hoy, pero Sai estaba allí. Vio una oportunidad. Un activo potencial. Incluso si no se convirtió en una poderosa shinobi, ella era la heredera del clan yuga. Eso la convirtió en una jugadora poderosa, y potencialmente una que Konoha Sama podría controlar y manipular fácilmente. Se sentó a ver algunos informes juveniles más de shinobi famosos, y lo geniales que eran sus jutsus antes de que terminara la clase. Inata permaneció en su asiento mientras los demás se iban. Sai se puso de pie y caminó hacia ella, yuga-san. Ella se estremeció como si la hubieran golpeado y lo miró, con los ojos color lavanda rojos y la cara llena de manchas. Vio miedo y aprensión en su rostro, y supo que su siguiente oración sería importante para el resto de su interacción. Tenía que demostrar que era diferente al resto de la clase, tenía que dejarle claro que él no era como los demás. Que ella pudiera confiar en él. Tenía que fomentar una relación. Él también es mi héroe. Al principio ella no pareció reaccionar, solo lo miró fijamente. No sabía que lo había impulsado a comprometerse con ella. Esto estaba completamente fuera de los objetivos de su misión. Quizás era su utilidad potencial. Sai no se atrevió a pensar que era, porque con un singular interés compartido, ahora tenía más en común con él que con cualquier otra persona en la clase. Ese hecho de alguna manera había anulado su desdén por su temperamento. Ella siguió mirándolo y él trató de sonreír, se sintió un poco forzado. Incómodo. Pero luego sonrió suavemente mientras sollozaba. Ella comenzó a llorar de nuevo y él casi temió haber cometido un error. Je gracias, Sai-san. Pero luego su sonrisa creció, la primera vez que la había visto sonreír realmente a alguien más. ¿Te gustaría contarme más sobre cómo te salvó Uzumaki-san? Kakashi pasó la mayor parte de su tiempo entrenando o repasando misiones para Anbu. En otra vida, hubiera preferido quedarse como capitán de Anbu y simplemente ejecutar misiones con el equipo Ro. Probablemente se habría visto obligado a renunciar para ser sensei de Naruto, y si Itachi hubiera completado su genocidio, probablemente también sería sensei de Sasuke. Con toda honestidad, estaba feliz de que las cosas hubieran ido como lo habían hecho. Estar aquí por Naruto lo había hecho sentir normal. Tan normal como podría ser cualquier shinobi de alto nivel. Era una puesta a tierra ser un modelo a seguir para un niño. Para verlos crecer. Amarlos y recibir ese amor multiplicado por 10. Kakashi nunca había pensado en tener hijos propios, pero ahora, si encontraba a la persona adecuada, no le importaría retirarse y formar una familia. Si sobrevivió, por supuesto. Si no lo hacía, todos los secretos y técnicas del clan ataque pasarían a Naruto. Naruto. Eso ni siquiera sería tan malo, tampoco. A su padre le hubiera gustado Naruto. Tenían mucho en común. No, no se arrepentía de todas las veces que había llevado a Naruto al parque. Las veces que habían comido juntos en Ichiraku. Enseñándole, entrenándolo, entrenando con él. Hablando de sus padres. Cuando Naruto era un poco más joven y su empatía se manifestaba como pesadillas mientras dormía, calmaba al molesto joven con historias sobre el intelecto de su padre y el poder de su madre. De su amor el uno por el otro, el pueblo, y de él. Eventualmente había obtenido su copia antigua del cuento del shinobi absolutamente audaz, y Naruto se había enamorado. Kakashi sabía que Hiraiya estaría muy complacido cuando supiera ese hecho en el futuro. Dicho esto, Naruto había comenzado a ser más independiente. Tomar los exámenes dejó un inicio que eso fuera imposible de ignorar. Lo había hecho mejor que Kakashi, y Kakashi tenía unos años más cuando se hizo Hounin. Estaba orgulloso de Naruto. Cada influencia positiva en su vida provino de su decisión de involucrarse en el cuidado y guía del niño. Esa fue la razón exacta por la que peinó diligentemente el pueblo durante tres meses para encontrar el cuartel general raíz. Se había convertido en una especie de entrenamiento. Danzo era inteligente, y la última base de la que Kakashi había salvado a Tenzo había sido desmantelada y reubicada. No había sido fácil encontrar la nueva sede. Había sido aún más difícil ocultar su búsqueda de cualquier otra persona. Kakashi había querido averiguar a dónde había estado huyendo Naruto como el agente Konoha, y el equipo Ro se había estado preguntando dónde desaparecía su antiguo senpai cuando estaba fuera de servicio. Por supuesto, pasar su tiempo localizando el lugar de reunión de su hermano menor era algo bastante normal y comprensible. Encontrar la base muy por debajo del complejo Yuga fue bastante ingenioso. Mientras no se dispararan jutsus perdidos o destellos de chakra, Root estaba literalmente escondido justo debajo de la nariz, o, bueno, los ojos, de la aldea. La nueva base fue mejorada. La seguridad era bastante estricta y estaba bien controlada. Bien atendido también. Tomó algunas horas hacer algún progreso en la base. Sin embargo, Kakashi estaba bastante seguro de que ahora sabía lo que Naruto había estado haciendo recientemente. Sentarse detrás de un escritorio que tenía fotos del chico con los más cercanos a él era toda la prueba que Kakashi necesitaba. Hiruzen había encontrado un reemplazo para Danzo en Root, al parecer. El viejo había ido a sus espaldas y permitió que Naruto no solo se afianzara aún más en la política de la aldea, sino que se convirtiera en el líder de la organización más peligrosa. Esto es lo que Naruto no podía decirle. Lo que Hiruzen había sido lo suficientemente cómodo como para dejarlo en la oscuridad. El sandaí me parecía pensar que podía elegir cuándo y qué decirle a Kakashi sobre Naruto. Quizás el okage había olvidado quién era Kakashi. Era el comandante Anbu de la aldea. Este tipo de confidencialidad no tenía precedentes. Se suponía que era el segundo shinobi más informado a parte de los asesores, por la forma en que parecían ir las cosas, parecía que Naruto había tomado ese lugar. Con mucho gusto le recordaría a Hiruzen su posición. No podía hacer nada menos cuando estaba en juego la seguridad de Naruto. Terminó de inspeccionar la habitación y dejó un pequeño pergamino sobre el escritorio. Sería bueno hacerle saber a Naruto que su seguridad no era tan hermética como debería ser, y que también apreciaría el ramen cuando hubiera examinado la seguridad del pergamino. Itachi miró fijamente a Yagura Karatachi, el Yondaime Mizukage. Era bajito, muy bajito. Cabello gris que le caía por la mitad de la cara. Él empuñaba una gran lanza con dos ganchos en el extremo y una gran flor unida al gancho más grande. Tenía una cicatriz rosada debajo de su ojo izquierdo. Los miró a los dos con el aire de un Kage, con la confianza de que podría derrotarlos a ambos y salir con vida. Su única ventaja es que tal vez no sabía quién era Itachi. Viva ahora era consciente de lo imprudente que había sido antes y parecía arrepentirse. Nunca pensé que te atreverías a mostrar tu rostro en el pueblo, Huzo. No quería, necesariamente. Tenía una misión, Yagura. El Mizukage miró los dos cuerpos sin vida de Sun Ternin y se burló. Tus acciones traicionan tu deseo de muerte, Huzo. Estoy listo y preparado para enfrentarte a ti y a Itachi Uchiha de inmediato. Prepárense. Viva tragó saliva junto a Itachi, bueno, ahí va a sorprenderlo con tu genjutsu, supongo. El siguiente momento pasó rápidamente cuando, de repente, los árboles a su alrededor se inundaron con una niebla que llevaba el poder aprensivo de un bijulu detrás de él. Fue solo gracias a su sharingan que Itachi pudo ver las garras rojas acercándose a su rostro. Dio un salto hacia atrás, notando que Viva había bloqueado con su espada, la hoja del verdugo ahora lucía una gran herida que casi desconectaba el tercio superior de la hoja del resto de su cuerpo. El espadachín maldijo y se zambulló detrás de una roca cuando una explosión de chakra casi le arrancó la cabeza del cuerpo. Itachi estuvo en apuros para ayudar cuando el Hinchuriki apareció frente a él. Tres colas rojas surgieron de una forma de tortuga y se dio cuenta de cuán en sintonía estaba Yagura con su Biju. Estaban trabajando en perfecto tándem. Soy uno de los primeros Hinchuriki en tener un control perfecto de mi demonio, ¿te das cuenta de tu locura ahora, Uchiha? Itachi no se dignó responder mientras esquivaba una rápida avalancha de ataques de los brazos, piernas y colas del Yondaime Mizukage. Incluso sus mandíbulas alargadas buscarían romper las extremidades de Itachi por la mitad cuando llegaran a cerrarse. Itachi frunció el seño y rápidamente convocó a un clon de sombra. En el instante en que apareció, un gran estallido de fuego brotó de sus labios cuando el Itachi original se vio obligado a bloquear un golpe del Kage enloquecido. Cuando Yagura fue enviado a volar de regreso, una película de coral comenzó a crecer y se extendió por su cuerpo. Podía sentirlo crecer desde la ropa y su piel donde Yagura había dado su golpe, y rápidamente se estaba apoderando de todo su cuerpo. Antes de que tuviera la oportunidad de pensar en alguna forma de escapar de la prisión viviente, Biwa lo alcanzó y cortó el crecimiento con su enorme espada. Esa es la técnica coral fish de Yagura, es importante no dejar que te golpee. Muy importante. Biwa La cabeza de Biwa se giró y Itachi lo vio ver, que había hecho que Itachi entrara en pánico. Yagura estaba a cuatro patas, bolas de chakra blanco y negro manifestándose frente a su boca. Se condensaron en un solo orbe y luego las fauces de Yagura abarcaron la masa de chakra. Tenemos que mover. Esperar. Yagura dejó volar el proyectil y con un grito inhumano Biwa desenvainó su espada en su camino. La espada legendaria se encontró con el misil de chakra y resonó una poderosa explosión. Itachi pudo ver como el proyectil había sido enviado al aire, pero cuando el humo se disipó, vio a Biwa clavada en un árbol con su propia espada. La empuñadura yacía desconectada en su mano. La sangre fluyó tanto de su estómago como de su boca, e Itachi supo en ese momento que su compañero estaba muerto. Su cerebro aún no lo había aceptado. Itachi dio un paso adelante y luego Yagura aterrizó frente a los dos. Itachi entró en pánico por un segundo. La idea de lastimar a Naruto y fallarle a Sasuke, rompiendo su condicionamiento y haciéndolo perder el control por el más mínimo de los momentos. Fue suficiente para que su manje Kyou se activara y las llamas negras de Amatseru se desataran sobre su enemigo. Yagura se derrumbó en el suelo, el fuego quemaba su capa de chakra, e Itachi sintió una intensa lástima por él. Un dolor intenso irradió desde su ojo, y sintió que la sangre se filtraba por su rostro como lágrimas. El trenaje de chakra de esa técnica fue bastante considerable, necesitaba trabajar más en eso. Domínelo. Itachi, parece que tú eras más compatible que yo, era, Viva tosió sangre y sonrió. En ese momento se parecía a un verdadero shinobi de Bloody Mist. Quiero, morir aquí. En esta tierra de la que he sido durante demasiado tiempo. Estar en paz. Itachi se arrodilló y colocó el mango de la espada de Viva en su mano. El espadachín sonrió mientras su mano agarraba la empuñadura. Cerró los ojos y siguió adelante. Itachi esperó un momento más antes de levantarse silenciosamente de su posición y proceder a irse. El líder no estaría muy feliz. Tampoco estaba emocionado por perder a Viva. Había sido bastante tolerable como compañero. Tal vez Madara encontraría alguna manera de convencer a otros siete espadachines de la niebla para que se unieran, siempre y cuando no estuviera emparejado con alguien molesto, o abiertamente sedientos de sangre. Meiterumi entró rápidamente en la habitación. Comprobó para asegurarse de que no la habían seguido y golpeó su pie tres veces cuando confirmó que no lo había hecho. Crecer en la aldea de la niebla sangrienta no había sido fácil, especialmente para alguien con un keke y henkai. Tener dos no ayudó en absoluto. Podría haber huido cuando terminaron las purgas de línea de sangre, pero este era su hogar. Este era el hogar de todos los Kirishinobi, independientemente de la casta a la que pertenecieran. Correr no era una opción. Entonces, en cambio, formó una célula insurreccional. Reunió a un grupo de otros traidores de ideas afines. Estaba en medio de la planificación de un golpe. Iba lento, porque si incluía a la persona equivocada, todos morirían, y cualquier esperanza que Kiri tuviera de cambiar su curso actual moriría con ellos. Ella había reunido a su confianza. Los que se convertirían en los tenientes y generales de su rebelión. Organizó una casa de seguridad para reunirse en cualquier emergencia. Perder a un miembro de su grupo fue una de esas emergencias. Acababa de recibir el mensaje de Ao cuando sintió a un Ternin fuera de su casa. No había sido fácil, pero había logrado perderlos. Su tensión solo había aumentado en su viaje y estaba a una señal equivocada de quemar el edificio con su lanzamiento de lava. Termisama dio media vuelta, el cuna y apuntando directamente a la yugular antes de registrar la voz de Ao. Su mano derecha permaneció inmóvil como una piedra, fielmente sumisa, segura de que la persona a la que había jurado lealtad no lo derribaría por error. Se preguntó que tan tranquilo habría estado si se hubiera dado cuenta de lo cerca que estaba de matarlo en ese momento. Oh, bueno, no importaba. La aldea fue infiltrada hoy temprano, y uno de nuestros hombres no sobrevivió. Fue uno de los un Ternin yagura enviados después de los infiltrados, Jusobiwa e Itachi Uchiha. ¿Uchiha? ¿Ese es el que desertó de Konoha? ¿Se recuperó el Kubikirib 8? De hecho, señora, para ambos. Parece que Yagura ha decidido que el próximo portador debería ser Sabusa Momochii, estoy seguro de que él mismo se lo informará más tarde. Pero hay más. Debido a la naturaleza de los infiltrados, el propio Yagura salió de su torre. Ella no pudo evitar jadear en estado de shock. Yagura no había sido visto dentro de la aldea durante más de tres meses, su paranoia le hizo creer que un grupo de traidores estaba dispuesto a matarlo. No había sido lo más conveniente. Si Yagura hubiera salido de la torre Kage, Yao lo hubiera visto. Entonces, ¿tenías razón? ¿Lo viste? Lo hice, Y. Sí. Yagura Karatachi está bajo un poderoso Genjutsu, está bajo el control de otra persona. Mei casi sintió que sus piernas se caían debajo de ella. Las ramificaciones de esto fueron increíbles. Una cosa era que un Hinchuriki se convirtiera en un tirano y cometiera un alboroto sangriento, pero esto. Alguien ahí fuera estaba destruyendo su país. Y ellos pagarían. Es hora de mejorar nuestro juego, Bao. Convoca a los demás, tenemos que hacer un plan de cómo proceder. Por supuesto, mi señora, ¿tenía algo en mente? Algunas ideas. Kurenai se rió mientras Asuma le sonreía con picardía. Estaban en una terraza en uno de los pocos jardines dentro del complejo Sarutobi. Le encantaba pasar tiempo con él, pero él siempre era un poco más expresivo y abierto cuando estaban dentro del recinto del clan. A ella no le importaba muy a menudo, solo le daba otra razón para venir y quedarse en los jardines. El sobrino de Asuma, Konohamaru, estaba riendo y jugando con unos monos en un campo cercano. Pasaron bastantes de sus citas mirando al niño. Parecía que su compañero de juegos habitual, Naruto, no estaba tan disponible como antes. No la sorprendió. El chico merecía ser hecho Hounin, y una vez más sus pensamientos se habían desviado hacia el Hinchuriki rubio. Podía ver a Asuma mirándola con un brillo de complicidad en sus ojos y suspiró exageradamente. ¿En serio, Asuma? ¿No puedes decirme nada sobre él? Oh, interesante, has renunciado a tratar de engañarme para que revele sus secretos. Sí, lo he hecho. Eres demasiado inteligente y eres bastante desagradable cada vez que lo intento. Ella sonrió mientras él se reía tímidamente. ¿Por qué quieres saber tanto sobre él, Nai? Su mente volvió al examen Hounin. Lo que Naruto le había dicho en los momentos previos a su derrota. Sus miedos de acercarse demasiado a Asuma. Él, me dijo algo. Durante el examen de Hounin. Se sorprendió al ver que sus palabras parecían resonar profundamente dentro de él. Se incorporó y la miró con una expresión muy seria. Lo que sea que te haya dicho, es real. Tú no, levantó una mano mientras ella abría la boca, tienes que decirme qué fue. Obviamente es muy personal, pero, ¿alguna vez te dije lo que hizo? ¿Dejar de ser uno de los doce guardianes del Daimyo? Ella sacudió su cabeza. Esa historia había sido la más buscada después de Naruto. Tendría sentido que estuvieran conectados con la cerquedad con la que bailaba sobre el tema. Regresé después de la destrucción del grupo, cuando solo Chiriku y yo habíamos sobrevivido al golpe de Kazuma. Iba a liderar su reforma, porque no podía lidiar con mi padre. Estaba arruinado de muchas maneras, y el día que iba a regresar a la capital, apareció Naruto. Tenía solo como, dos años y medio. Esto fue justo después de que papá lo adoptara, lo convirtió en su pupilo. Por supuesto, en realidad no lo había conocido. En ese momento, pero, me miró y me dijo que sabía por qué estaba tan enojado. Que estaba, asustado. Asustado de que yo, que no haría que papá se sintiera orgulloso, que no lo haría no ser capaz de perdonarme a mí mismo. Asuma se detuvo para secarse algunas lágrimas, y Kurenai tomó su mano en silencio. El niño, simplemente lo sabía. Podía decirlo, cada pedazo de oscuridad flotando en mi cabeza. Lado y llorando conmigo, era la primera vez en mucho tiempo que lo recuerdo abrazándome. Los tres nos sentamos allí por lo que pareció ser el tiempo más largo, y cuando comencé a calmarme, Naruto me preguntó ir a leerle. Se suponía que me iría a la capital, todos lo sabíamos, pero, me pidió que fuera con él. Así que fui con él. Y me quedé, y no me arrepiento. Él la miró y ella se sintió conmovida por la calidez en sus ojos mientras la miraba. Lo que sea que te haya dicho el niño, puedes decirme cuando estés lista. Y sea lo que sea, sé que eres fuerte. Suficiente para manejarlo, Kurenai. No puedo esperar a verte cuando lo hagas. Sintió que las lágrimas se acumulaban en sus propios ojos, y se inclinó hacia adelante para abrazarlo. Quería desesperadamente decirle la verdad, pero su voz simplemente no salía. Así que ella lo abrazó con fuerza y aguantó. Pronto. Ella se lo diría pronto, esa fue una promesa, una que se hizo a sí misma. Los papeles de trabajo eran una habilidad adquirida por Kabuto, y de la que estaba muy orgulloso. Había perfeccionado la escritura simultánea con ambas manos. Pero, su especialidad estaba en su memoria. E idético. Había realizado las operaciones necesarias para que así fuera. Kabuto nunca olvidaba algo que leía, jamás. Así que pasar un día haciendo todo el papeleo de Orochimaru, fue uno de los mayores robos intelectuales de la historia viva. Por supuesto, la información en sí misma era inofensiva. Tendrías que tener un conocimiento realmente profundo de los protocolos y palabras clave de Snakesanin para leer entre líneas. Kabuto había estado allí en su creación. Había sido pionero en la burocracia de Villaje y de Ninde Saun. Era la mano derecha de Orochimaru. Científico jefe. Él era la única debilidad de Snakesanin. Un día actuaría siguiendo las órdenes de Naruto-sama y llevaría a Orochimaru a su tumba. Algún día, pero no hoy. Hoy, estaba reuniendo posibles reclutas para la raíz de Naruto. Al menos, la información de Shinobi de interés. Lo que no haría para quemar este lugar hasta los cimientos. Pero, él era leal. Y los Shinobi leales solo quemaron bases enemigas cuando se les ordenó. O obligado a hacerlo. Le preocupaba que Orochimaru lo hubiera olfateado. Habría visto el cambio dentro de él. Habría sabido que la voluntad de fuego había sido reavivada. Kabuto había hecho las paces de que, si lo descubrían, eliminaría a los Sanin o moriría en el intento. Fue entonces cuando el hombre sonrió y preguntó qué sabía de Akatsuki. Es cierto que eso no era mucho. Sasori se había unido recientemente en los últimos meses, al mismo tiempo que Itachi. Naruto no estaba feliz de que le informaran que Itachi ahora era parte de una secta terrorista de rango S y aún así, no había ninguna manera de aprender más sobre la organización todavía. Eso fue hasta que Orochimaru reveló que había sido invitado a unirse y planeaba aprovechar esta oportunidad para obtener el Sharingan. Se había ido poco después, pero le había encomendado a Kabuto que reorganizara su investigación programada y que preparara un recipiente apropiado en caso de que no pudiera adquirir el cuerpo de Itachi Uchiha. Kabuto se había puesto manos a la obra, para ambos maestros. Mover los planes de Orochimaru hacia adelante movió hacia adelante los de Naruto en este punto. Ambos aprenderían datos invaluables de la investigación de esta base, el estudio de los sellos malditos seguramente interesaría a Naruto-sama como mínimo. Sería bueno estar atento a los planes de la serpiente, para no ser atrapado desprevenido. Llegó un momento en que Orochimaru finalmente se dio cuenta de que había desertado. Era su deber hacer tanto daño como pudiera mientras se salía con la suya hasta ese punto. Para Konoha. Para Naruto-sama. Iwa y Kumo han decidido invadirnos, Kakashi. Su comandante Anbu se puso firme frente a él frente a su escritorio. Entonces no nos adherimos a la formalidad en este momento, Okage-sama. Suspiró al borde de la voz de Kakashi. Sabía exactamente a dónde conduciría esta conversación y deseaba mucho no tener que pasar por esto otra vez. Kakashi Atake era un shinobi perfecto, excepto cuando tenía que ver con Naruto. Naruto había protestado con vehemencia por la promoción de Naruto a Hounin completo. Hiruzen mismo no había querido continuar, pero su mano había sido forzada. Naruto lo había hecho de manera ejemplar. No había forma de que pudiera detener al chico después de esa demostración pública de habilidad. Solo habría hecho las cosas más sospechosas. Hasta el momento, las habilidades del chico se habían mantenido suficientemente en secreto, pero Hiruzen sentía firmemente que se acercaba el día en que el mundo sabría que Naruto Uzumaki no iba a dejar que las cosas fueran así. Iba a sacudir la clasificación y luchar por lo que creía. Su voluntad era tan contagiosa como la del Shodaime. Kakashi, estoy seguro de que tienes una razón muy importante para esta conversación, pero estoy en medio de la gestión de algunos documentos importantes sobre las rutas comerciales con Suna. ¿Naruto es el nuevo líder de Root? No. Hiruzen lamentó haber dejado de fumar, ya que estaba seguro de que el olor de su tabaco favorito habría hecho algo para eliminar la migraña que se acumulaba en su frente. Sí, aunque estoy seguro de que no seré feliz con, es solo un niño, o Kage-sama. Solo tiene 7 años, Minato tendría. Es debido a las acciones de Minato que las cosas han llegado a donde están hoy. Observó a Kakashi tensarse ante sus palabras. El ataque era casi demasiado leal a los que habían pasado a veces, era su mayor defecto. Naruto Uzumaki no es un niño normal. Pensé que ya habrías hecho las paces con eso. Protegerlo demasiado no lo ayudará en su crecimiento. No lo ayudará. El niño tiene la habilidad y el conocimiento de muchos años. Mayor que su edad. Lo único que lo detiene en este punto es su cuerpo, y eso no es algo que podamos arreglar. Así que sí. Es alguien en quien puedo confiar intrínsecamente para mantener a Root en el camino correcto. Alguien que es casi imposible. Para interrogar. Alguien que es lo más cercano a la voluntad de fuego viviente que he encontrado. Le he enseñado a ser un hombre bueno y honorable, le he enseñado todo lo que desearía que mis hijos hubieran querido aprender. Él es mi legado. Y algún día él será el Okage tú lo sabes a decir verdad. No solo fue entrenado para el puesto, nació para él. La única incertidumbre es si vive para ver llegar ese día. ¿Deseo que dirija a Root? ¿Ser un Hounin? No, yo no. Pero, si tenerlo a cargo de Root significa que tiene que pasar más tiempo dentro de la aldea, mientras aplaca su necesidad de defender su hogar, entonces regaré esa semilla. Caminaré con el niño para que venga a mí cuando lo necesite. Confía en el chico, Kakashi. Confía en él para usar lo que nosotros de Itachi le hemos enseñado para mantenerlo a salvo. Kakashi solo lo miró fijamente antes de asentir rígidamente y saltar por la ventana. Hiru se engimió y volvió a llamar a su guardia Ambu a sus posiciones en su oficina, en día por Danzo. Necesito hablar con él. Naruto estaba con Root y en lo alto de un acantilado con vista a la primera ola del ejército, Iwa. Las montañas de Iwa eran rocosas y yermas, muy parecidos a los de Kubo. El campamento estaba asentado en un valle protegido por las estribaciones de las montañas. El poder que se reunió parecía haber sido contado en los 900, con más goteo cada hora. 900 Shinobi. Al menos los números estaban a su favor. Tengo un plan, Roshisan. Uno que en gran medida solo funcionará una vez. Después de esto, es probable que mi estrategia no pueda usarse para este efecto. Niño, no tengo ni idea de lo que estás hablando. Naruto asintió y miró hacia el ejército de Shinobi de Iwa que se estaba reuniendo. Mi padre una vez destrozó un batallón Iwa. Fue en la batalla del puente de Kanabi. Sintió que Roshis se tensaba y lo miraba. Sintió el temor y la realización, un destello de odio, antes de que pareciera desaparecer cuando el hombre exhaló. Por supuesto que sería su hijo, supongo que se supone que es un secreto, ¿eh? Te lo agradecería, Roshisan, veamos si puedo estar a la altura de su legado. Con eso, Naruto comenzó a correr montaña arriba detrás de ellos, escalando rápidamente hacia la cima. Podía sentir a Roshis resignado y culpable por lo que estaba a punto de suceder, honestamente, Naruto temía lo que se avecinaba. La gran fuerza de personas debajo del valle irradiaba un grupo más grande de emociones negativas, pero para Naruto, esa era su vida. Sus problemas diarios. Su pena. Sus miedos. Al amanecer, la mayor parte de todo se habría ido. Por el pueblo, chico. Para el futuro. Capítulo 10. Naruto descansaba sobre un afloramiento de roca apenas por debajo de la cima de la montaña. Estaba bastante por encima del campamento Iwa. Era su primera vez tan alto, y fue casi fascinante. No podía ver individuos desde esta altura, y su empatía no podía distinguir nada más que un colectivo general de emociones. Como si una gran bestia dormitara en el valle de abajo. Cerró los ojos y permitió que sus sentidos se expandieran. El chakra de Kurama comenzó a filtrarse en su cuerpo. Sus rasgos se volvieron más animales y comenzó a llorar. Las lágrimas comenzaron a caer lentamente por su rostro antes de que de repente se pusiera de pie. Necesitaría mayor empatía por lo que estaba a punto de hacer. ¿Estás seguro de lo suyo, chico? Absolutamente dio un paso atrás y respiró hondo para calmarse antes de lanzarse hacia adelante y sobre el borde del acantilado. Dio un grito entrecortado de emoción antes de tomar el control de sí mismo y volver a centrarse. El chakra de Kurama sobrecargó su impulso y voló muy alto en el aire, más lejos de lo que hubiera sido capaz de saltar por sí solo. Cuando la gravedad se apoderó de él y comenzó a caer, se arqueó lentamente hacia el campamento. El viento arremetió contra él mientras caía más y más rápido. Sintió su propia duda y miedo retorciéndose en el fondo de su estómago. Su camino previsto era peligroso, con una gran posibilidad de fracaso. Tendría que luchar más duro que nunca antes. No podía fallar aquí, su plan fue imprudente en una multitud de niveles. Itachi lo habría llamado tonto arrogante. Kakashi le habría recordado que no siempre tenía que hacer las cosas solo. Hiruzen le habría dicho que el riesgo no valía la recompensa. Sin embargo, Naruto sabía en su corazón que los tres, si tuvieran sus habilidades y estuvieran en su posición, los tres harían exactamente lo que él estaba a punto de hacer. No se dijo que la voluntad de fuego llevaba consigo la propensión al martirio. Solo se necesitaba experiencia para saber cuándo valía la pena. ¿Y solo hay una forma de obtener experiencia? Su plan tuvo un mayor grado de éxito de lo que sus mentores harían parecer. En primer lugar, sus enemigos no sospechaban un ataque, al menos no de una persona, y no desde arriba. Por supuesto, sus sensores tendrían una barrera que les cubriría la cabeza como medida de precaución, pero eso no serviría de mucho si no estuvieran ya preparados. Tampoco haría mucho por ellos si un ejército entero lloviera a la vez. Puede que solo consuma la mayor parte de su chakra, pero, al final, valió la pena. Justo antes de entrar en el rango de la barrera sensora, juntó los dedos. Jutsu de clones de múltiples sombras. El humo cubrió todo el cielo sobre el campamento Iwa cuando 2.000 clones aparecieron a la vez y descendieron sobre su presa desprevenida. Los sensores se vieron repentinamente abrumados con datos, ya que donde antes no había nada, de repente había 2.000 enemigos cayendo sobre sus cabezas lanzando Jutsus. Los Naruto primero usaron un Jutsu de viento que ralentizó su caída de manera segura y que repelió cualquiera de los proyectiles que les arrojaron. Cuando aterrizaron, se logró el primer objetivo de su misión. Incitar el pánico entre las fuerzas Iwa. La gran sensación emotiva del campamento estalló rápidamente en un mar de miedo. No había habido ninguna advertencia de que una fuerza tan grande se moviera contra ellos, y de repente todo un ejército estaba atacando en medio de su campamento. Naruto no los culpó, estaba seguro de que la naturaleza de este ataque nunca se había encontrado antes. Si no se unían, entonces sería una masacre. Dependía de él no darles esa oportunidad. El Hounin reaccionó rápidamente y comenzó a enfrentarse al enemigo y trató de marcializar un contraataque, pero el ejército estaba formado principalmente por Chunin y Genin. Jóvenes ninjas de Iwa que no estaban preparados para esta emboscada. La lucha estalló, y cada vez que apareció un clon, Naruto ganó los recuerdos del joven ninja que había matado. Muy rápidamente, comenzó a sumar las docenas. Eso no quería decir que sus enemigos no fueran capaces. Después del aterrizaje, cada clon se basó más en el Taijutsu para eliminar a sus oponentes. El Naruto original hizo todo lo posible por mantenerse alejado de cualquier pelea. Tal vez le quedaban un puñado de Jutsus que podía lanzar. Los incendios arrasaron las tiendas. Naruto, todo él, actuó para crear tanto caos como pudo. Si no había enemigos cerca, los clones de Naruto estaban colocando etiquetas explosivas y etiquetas incendiarias en todo el campamento. Sacando tantas tiendas de campaña, depósitos de armas y tiendas médicas como pudo. Las lágrimas corrían por los rostros de sus clones, y en este punto ya no era solo un efecto secundario de la ayuda de Kurama. Su corazón estaba desgarrado, pero esto es lo que debe hacer un shinobi. Defiende su aldea a toda costa. Sus clones actuaron juntos en unidades, enfrentándose sistemáticamente a cualquier enemigo que se interpusiera en su camino. Naruto había leído las historias de guerra antes, leyó los informes Sandu, había escuchado los relatos de primera mano de Sandaime. Si esta fuerza de shinobi se hubiera encontrado con la tropa de Kumogakure, entonces estallaría una guerra abierta con Konoha en la mira. No se les podía permitir movilizarse. Esto tenía que parar aquí y ahora. Estás actuando como el sistema shinobi quiere que actúes, Naruto. Eres poco más que un arma ahora, ¿era necesario? ¿Toda esta muerte? Sí. Tiene que ser, es demasiado tarde para echarse atrás ahora. Su agarre comenzó a resbalar en su cuna y cuando toda la sangre se filtró por la hoja y empapó su mano. Muchos enemigos diferentes, ninjas muertos, personas muertas. Una vez que termines esto, veremos si crees que era realmente necesario. Naruto podía sentir la decepción de Kurama, pero no tenía tiempo para sentirse culpable. Ahora no era el momento de dudar. Era como él dijo, realmente era demasiado tarde. Naruto, el original, se dirigía a las afueras del campamento en medio de un grupo de cinco clones. Habían puesto sus sellos y estaban robando todo lo que podían en su camino hacia la seguridad. Observó la destrucción a su alrededor y vio algunas muertes desde dos perspectivas diferentes. Las vidas que vio tomar a los clones fueron las más difíciles, porque cuando esos clones cayeron, sus recuerdos se destacarían más y realmente desdibujarían las líneas de su realidad. Había matado antes, pero nunca tanto. Nunca a este grado. Se vio reflejado en ojos temerosos cuando su espada mordió el cuello de un shinobi debajo de él. Vio brazos y piernas amputados, cabezas, que su chacra de viento atravesó tan limpiamente. Soldados gritando mientras trataban de contener la sangre en sus cuerpos. Agarrando sus heridas como si pudiera mitigar el dolor infligido. Un genin suplicando clemencia mientras sus compañeros de equipo mueren antes que él. Una mujer joven que suplicaba por la forma temblorosa de su amante mientras un grupo de sus clones descendía sobre ambos. La joven pareja sosteniéndose en sus brazos mientras su sangre se acumulaba sobre la tierra. Naruto se familiarizó con una multitud de respuestas que tienen las personas ante su muerte inminente. Lealtad. Miedo. Cobardía. Suplicando. Negación. Furia. Desesperación. Ahora hay decenas de muertos preguntándole por qué. ¿Por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo? ¿Quién era él para ellos que merecían tal matanza? Se veía a sí mismo, dondequiera que mirara, con los ojos carmesí y las manos empapadas de sangre. Las lágrimas caían lentamente por su rostro. No vio compasión en su propio rostro, no vio odio, vio resignación no sabía si eso era peor. La obtención continua de recuerdos de los clones derrotados estaba haciendo que Naruto perdiera rápidamente la esperanza. Se añadió a la finalidad de sus acciones. Los recuerdos serían suyos para siempre, cada uno añadiendo más y más al hecho de que había cometido un error. El Iwa Shinobi reaccionó bien. Tras la sorpresa inicial sus tropas comenzaron a reagruparse. Los pocos sensores que quedaban, los pocos que no había logrado matar en el combate inicial, estaban recopilando información rápidamente para sus comandantes. Se estaban reuniendo tropas y se estaba recuperando la organización de la carnicería. Después de todo, solo se esperaba. Ninguna fuerza Shinobi de este calibre sucumbiría a un ataque sorpresa por mucho tiempo. Las fuerzas de Naruto estaban peinando los campamentos, pero eventualmente se darían cuenta de que solo necesitaban un buen golpe en cada enemigo. Ya, la velocidad a la que se estaban explotando los clones estaba aumentando rápidamente. Naruto había esperado que les hubiera tomado un poco más de tiempo reagruparse, pero no había nada que pudiera hacer ahora. El Sandaime le había enseñado que la lección más importante en una batalla campal era convertir las fortalezas en debilidades y anticipar los movimientos del enemigo. Con eso en mente, Naruto hizo una mueca y sacó un sello de señal. Lo ató a su cuna y lo lanzó lo más alto que pudo. Navegó por el aire y justo cuando alcanzaba el vértice de su trayectoria, la foca se disparó. Una luz roja cegadora brilló sobre todo el campamento. Hubo un momento en que todos los clones se detuvieron para captar la señal. La mayor debilidad de los clones era que solo se necesitaba un buen golpe para detenerlos, lo que hacía que el Taijutsu fuera la forma más eficiente de disiparlos. Había un contraataque fácil a esto. Los clones metieron la mano en sus bolsas y comenzaron a encender etiquetas explosivas cada vez que alguien se acercaba al cuerpo a cuerpo. De repente, en todo el campamento sonaron explosiones. Las partes del cuerpo y la sangre volaron por el aire mientras los ninjas desprevenidos gritaban de dolor o morían sin un sonido. El orden que estaba comenzando a restablecerse rápidamente se rompió una vez más cuando el ataque al campamento se intensificó aún más. Mientras el humo nublaba los cielos, el agua inundaba el suelo y el viento atravesaba los muros de tierra que se levantaban en defensa del ataque. El caos prosperó. Los gritos llenaron el aire, gritos de desafío y de dolor. Él solo fue testigo de cada acto violento que tuvo lugar. La memoria viva de todo un ejército. El valor de un ejército de sangre en sus manos. Fue demasiado. El peso era demasiado para soportar. Naruto continuó luchando mientras lloraba. Según sus cálculos, habían pasado 15 minutos y ya se habían perdido cientos de vidas. Había perdido a 3 de sus 5 guardias y estaban casi al borde del campamento cuando se oyó un grito. Vio a una niña, tal vez unos años mayor que él, gritando cuando una gran esfera de tierra se derrumbó dentro de sí misma. Sollozó incontrolablemente cuando uno de sus clones se colocó detrás de ella y le apuntó con un cuna y al cuello. Sintió sus ojos agrandarse y antes de darse cuenta de lo que había sucedido, estaba sosteniendo un cuna y en medio de una nube de humo. La chica lo miró con absoluta confusión y desesperación después de que él hubiera hecho estallar su propio clon. Su cabello estaba chamuscado en los bordes y tenía cortes a lo largo de sus brazos. Sus ojos rosados lo miraron perdidos y abrumados. Estaba arremolinada por el dolor, la conmoción y la depresión. Ella fue derrotada. Completamente. ¿Por qué? No pudo responder. La verdad sabía a cenizas en su lengua. Kurotsuchi. Un grupo de 6 hounins se acercó a él y a sus dos guardias. La niña no reaccionó, solo sollozó en silencio. El hombre que dirigía a los hounins gruñó y se preparó para atacar. Naruto no se sorprendió al sentir que él era su padre. Había un claro parecido familiar allí. Déjala ir. Naruto rápidamente arrastró su forma inerte y sostuvo un kunai en su cuello. Detener. Los hounins detuvieron su avance, pero no depusieron las armas. Esa es la nieta del Tsuchikage, muchacho. Si le ocurre algún daño, todo el poder de Iwa caerá sobre ti. Naruto se tensó y contuvo las ganas de gritar. No puedo dejarla. Si la tomó como rehén, esa es la palanca que podría detener a Iwa. Oblígalos a sentarse a la mesa. Naruto. El secuestro está por debajo de ti. ¿Es esto realmente algo que considerarías? No tengo elección. Kurama ignoró la burla de Kurama y apretó su agarre sobre Kurotsuchi. Cuando ella comenzó a darse cuenta de en qué posición estaba realmente. Papá. Por favor, papá, no dejes que me lleven. Naruto sintió que el corazón de su padre se rompía y la rabia que crecía lenta pero seguramente dentro de él. ¿Se habría sentido su padre tan odioso si hubiera caído en peligro? ¿Era el amor tan poderoso para crear tal odio? ¿Podríamos hablar de esto, chico? Déjala ir y aún puedes salir de aquí con vida. Eres un terrible mentiroso. Ya les has señalado a tus fuerzas que estoy aquí. Mi verdadero yo. Naruto sintió tanto del hombre. Esta revelación pareció resonar algo dentro del Hounin frente a él. Observó mientras el hombre sonreía sombríamente, el Raikage mencionó un shinobi bastante interesante en el que el Okage parecía haber tenido un gran interés. Uno que parecía tener algún jutsu conectado con la recopilación de información. Los libros aún no están disponibles, pero había una entrada en el bingo book para ti, gracias por mostrarnos tu rostro. Mi rostro por sí solo no me pondrá en peligro. Tus amenazas significan poco para mí. Ahora despeja el camino o mataré tu legado. Fueron meros momentos en que terminó de hablar que sintió que la decisión de atacar se manifestaba. Se agachó debajo de una lanza de piedra y saltó de la tierra debajo de sus pies que se convirtió en un pozo con púas. Kurotsuchi luchaba en sus brazos mientras corría junto a una tienda en llamas. Sus dos guardias se quedaron atrás para contener la marea, pero el grupo de Hounin hizo un trabajo rápido con ellos. Naruto finalmente pudo noquear a Kurotsuchi, pero apenas evitó una lanza de tierra enviada a su cabeza. Naruto reprimió una maldición mientras se acercaba más y más al borde del campamento, pero podía sentir al padre de la niña, Kitsuchi, ganando terreno detrás de él. El humo hizo que cada respiración quemara. La sangre de una herida en su rostro comenzaba a sangrar en sus ojos, y se dio cuenta de que su regeneración estaba extremadamente agotada. Se estaba quedando peligrosamente bajo de chakra y no podía usar más el de Kurama sin ponerse en peligro. Tal vez toda esta idea no había sido el mejor plan, te tengo. Naruto sintió que algo le golpeaba la espalda y lo golpeaba contra un árbol. Kurotsuchi se cayó de sus brazos y gimió de dolor cuando el impacto golpeó su cabeza y lo hizo perder la concentración. Podía sentir el intenso odio que emanaba del padre protector, pero su visión empeoraba por segundos. ¿Crees que puedes venir a nuestro campamento y simplemente irte? Odio decírtelo, chico, pero te enviaron a una misión suicida. Nunca regresarías de esto, tu Okage te ordenó que murieras. Naruto escuchó que sacaban un kunai de una funda y trató de inclinarse hacia adelante y preparar una defensa. Podía sentir que el ataque iba a ser por su cuello, podía hacer esto. Aún no he terminado, no voy a morir. No me voy a morir, me niego. Pero incluso cuando sus brazos se levantaron para defenderse, Kitsuchi simplemente cambió de rumbo y lo pateó en el pecho. Naruto jadeó por aire, pero no salió nada. Sus pulmones gritaban por algo, pero estaban atascados. Naruto sintió como si se estuviera sufocando y justo cuando su cuerpo se ajustaba y estaba a punto de respirar, otra patada le robó el aliento una vez más. Tenías tus manos sobre mi hija. Mi hija. Naruto gimió cuando un gran puño golpeó su rostro. Naruto escuchó algo romperse pero ni siquiera pudo decir de dónde venía el dolor. Parpadeó y se dio cuenta de que estaba tirado en el suelo, con el cuerpo inerte. Podía ver uno de sus brazos, su brazo izquierdo. Su cabeza descansaba sobre la parte superior de su brazo izquierdo. Tenía la mano izquierda con la palma hacia arriba, cubierta de sangre. Pero incluso a través de todo eso, todavía podía ver la cicatriz. La cicatriz que casi le corta las manos por la mitad. No puedo morir, le prometí a Itachi que estaría a salvo, le prometí a Kabuto, le prometí a Kurama que liberaría a los Bihou, Kakashi, Hiruzen. Un pie lo tiró de espaldas y, a través de su visión borrosa, vio que la hoja estaba lista para quitarle la vida. Kurama, yo. Ahórrate el aliento, chico. Aún no ha terminado. Naruto parpadeó confundido y vio como el cuerpo de Kitsuchi se congelaba. Luego se puso de pie y enfundó su kunai. Konoha-sama. Vamos a evacuar. Naruto parpadeó una vez más. Luego comenzó a recuperar sus sentidos y su visión comenzó a aclararse. ¿Fu? Sí. ¿Vamos a acabar con este enemigo? Cuando Kitsuchi, poseído por Fu, apuntó un kunai a su propia garganta, Torune apareció junto a Naruto y comenzó a evaluarlo en busca de heridas. Todavía era difícil para Naruto concentrarse y, sin embargo, cuando su cuerpo comenzó a doler más, su mente se aclaró. Nunca antes se había sentido tan débil. No, détenlo y llévate a la chica. Tenemos que encontrarnos con Rosy y escapar, pero borra su mente. No hay recuerdos de esta noche. Fu asintió y comenzó a tallar una matriz de sellado en la mano de Kitsuchi sin dudarlo. Torune colgó a Kurotsuchi sobre su hombro y levantó a Naruto en sus brazos, permítame ayudarlo, Konoha-sama. Naruto vio la huella de la mano de su capa de Hinchuriki todavía roja y en carne viva en la garganta de Torune y sintió que una inmensa ola de culpa lo golpeaba. Je, gracias. Ambos. Torune y Fu asintieron. Torune salió corriendo del claro y el cuerpo de Kitsuchi cayó inerte al suelo mientras los sellos se extendían sobre su forma manteniéndolo en un estado de parálisis. Detrás de ellos, el campamento Iwa se llenó con los sonidos de la guerra mientras el resto de los clones continuaban con su misión. No terminaría hasta dentro de una hora hasta que el clon final fuera derrotado. Pero, Naruto y sus aliados se habían ido sin dejar rastro. Una semana después encontró a Hiruzen sentado en su oficina con Danzo. El año pasado había estado lleno de cambios. La pérdida de Itachi y la mayoría del clan Uchiha. Examen de liderazgo de Naruto derrotó Hounin. Sin embargo, uno de los cambios más sutiles había sido el propio Danzo. Hiruzen no podía precisar exactamente qué era tan diferente en el comportamiento de su amigo de la infancia, pero en realidad estaba empezando a molestarlo. ¿Has estado actuando mal últimamente, Danzo? ¿Alguna razón en particular? Su viejo amigo se rió entre dientes, siempre es tan refrescante cuando pierdes la paciencia. Oh, estoy seguro de que te deleita. Hiruzen frunció el ceño y se inclinó hacia adelante, asestado en silencio desde la masacre de Uchiha. Parece que Naruto te ha quitado el control de Rod sin problemas. ¿Eso es demasiado para que lo creas? Yo sé mejor. Danzo simplemente sonrió y asintió, sé que parece extraño, Hiruzen, pero la verdad es que no tengo ninguna inclinación ni motivación para dar un paso más allá de lo que se me ha asignado actualmente. Tal vez eso proviene del nuevo fuego que el chico ha encendido. Dentro de ti. Admiro tu intuición, pero espero poder ponerla a descansar. Además, esta reunión fue para discutir la masacre de Shadow Valley. Al departamento de propaganda le encantan sus nombres poéticos. Descubriré lo que estás escondiendo, Danzo suspiró y dejó el tema. Sí. Shikaku decidió que deberíamos tomar posesión del ataque como medida preventiva. El ataque seguramente hará que Onoki se retire de cualquier plan inmediato que obligue a abandonar su plan y lo deje atrapado en esta alianza. Si de alguna manera podemos convencer al kasekage para que se una a nosotros en esta alianza, tenemos la posibilidad de obligar a Kumo a comprometerse. Creo que elegiste el pueblo equivocado para entrar en el tratado. Hiruzen se detuvo y levantó una ceja en cuestión. Sé que no querrás decir Iwa así que, Kirigakure, están al borde de la guerra civil, es casi seguro. Tus propios espías dijeron que la lucha ocurriría dentro de un año. Ciertamente, pero, con los eventos de la masacre de Shadow Valley, habiendo oído como lo han hecho, ha cambiado las cosas. El chico casi muere, Danzo. De agotamiento de chakra nada menos. Todavía no está listo, para ser un ejército de un solo hombre, no, todavía no es capaz de enfrentarse a un ejército completo solo. Pero, ahora tiene más que suficiente poder para ser una poderosa pieza de negociación. Es de suma importancia que mantengamos su seguridad garantizada. Danzo rodó su único ojo visible y frunció el seño por primera vez en meses. Salutovi. Hay formas de utilizar el activo que tienes bajo tu mando, así como de mitigar el peligro que enfrenta. Konoha, el pueblo, ha aceptado la responsabilidad del ataque. El crédito por el éxito de la misión debe ir a Konoha, el agente. Vieron su rostro, no tenía su máscara. Tampoco tenía un ita yate. Sin diadema, sin símbolo de la hoja. De ahora en adelante, siempre debe ir a las misiones enmascarado. Esta estrategia no durará para siempre. Tan pronto como se publique un libro de bingo con su cara, todo el pueblo sabrá quién es. Los espías correrán la voz después de eso. Entonces tenemos que pasar tiempo pensando en una coartada, hacer una o entrenar al chico hasta el punto en que no importe. Muy bien. ¿Tenías algo en mente? Algo por el estilo. ¿Cuántos sabe de sellado el chico? Difícil de decir. No ha tenido entrenamiento formal, y nuestros libros solo llegan hasta el nivel intermedio. Danzo asintió. Los maestros del sellado eran pocos y distantes entre sí. Era un arte que el shinobi promedio todavía apenas entendía. Quizás se acerca el momento de guiarlo así a su legado. Estoy seguro de que sus padres dejaron algunos tomos de sellado. Hiruzen fue a responder bruscamente, pero Danzo se le adelantó. Y sí, estudiar sin la presencia de un maestro es peligroso, pero realmente no tenemos el lujo del tiempo para esperar a que tu lujurioso estudiante finalmente haga una reaparición. El niño necesita aprender y la oportunidad perfecta para regalárselo se acerca. Hiruzen miró así a los árboles que lentamente comenzaban a cambiar de color ante la llegada del otoño, sí, es casi el día, ¿no? ¿No recuerdas nada? Kitsuchi se quedó inmóvil. No dio ninguna señal de mayor debilidad, ningún indicio de desobediencia. De pie ante su Kage, que resultó ser también su padre, actuó como un shinobi leal y un hijo obediente. Incluso si el interrogatorio y la reprimenda lo estaban enfureciendo aún más. No recuerdo el ataque, pero mi escuadrón ha reconstruido una línea de tiempo que termina conmigo siguiendo al agresor hasta el borde del campamento. Una gran fuerza de clones los interceptó detrás de mí, y cuando terminó la lucha me descubrieron, incapacitado. Sí, bueno, ambos hemos pasado por el interrogatorio. Estoy preguntando retóricamente, ¿cómo diablos dejaste que se llevarán a tu hija? No me mires así, chico. Tu fracaso podría muy bien costarte la vida. Apretó los dientes pero se mantuvo en silencio. Onoki suspiró. Onoki era viejo y envejecía día a día. Lo último de su cabello se había vuelto blanco y recientemente su espalda comenzó a dolerle cada vez que se esforzaba. Kitsuchi y Onoki habían estado preparando a Kurotsuchi para convertirse en el próximo Tsuchikage. Ella era familia. Su legado. Su hija. ¿Cómo planeamos proceder, Tsuchikage-sama? Onoki gruñó mientras miraba las misivas en su escritorio, desafortunadamente, nuestras opciones son severamente limitadas. Este compromiso ha comenzado terriblemente, la peor derrota que hemos sufrido en casi dos décadas. 500 shinobi muertos, 50 de los cuales eran Honin. Sin bajas enemigas. Ahora no es el momento de actuar. Kitsuchi permaneció quieto y en silencio mientras su padre se levantaba de detrás de su escritorio y caminaba hacia él, tranquilo, hijo. El Sandaime Tsuchikage se sentó a su lado, y por primera vez, incluso ante Kitsuchi, derribó sus paredes y suspiró. Mostró su debilidad y preocupación. Si queremos garantizar su seguridad, no podemos atacar. No con un ejército. Enviaré un enviado para que se reúna con Sarutobi y obtenga sus demandas. Tendremos que retirarnos de la invasión conjunta con Kumo mientras tanto. Al Raikage no le gustará eso. ¿Qué te he dicho sobre perder el aliento diciendo cosas que no necesitan ser dichas? Por supuesto que no lo hará. Me imagino que estará muy frustrado. La probabilidad de que trabajemos juntos puede estar en peligro, pero, si nos tomamos nuestro tiempo, puede que encuentre alguna manera de empujarlos más hacia nuestro rincón. Kitsuchi asintió, sabiendo que nada de lo que dijera su padre podría salir de esta habitación. Reuniré un equipo para tratar de extraerla. También perdimos contacto con Rosy, así que llamaré a Ana la aldea. Es muy importante que veamos cómo cambia el equilibrio después de esta victoria de Konoha. Hemos compiló un dibujo basado en todas las descripciones. ¿Hace algo para traer de vuelta tus recuerdos? Kitsuchi tomó el dibujo de la mano de su padre y lo miró. Un joven con cabello puntiagudo, rasgos animales y lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué las lágrimas? Porque todos los testigos del ataque comentaron que todos los clones estuvieron llorando todo el tiempo. Es una especie de juego psicológico o un efecto secundario de su habilidad. Sin embargo, estoy seguro de que realmente era un shinobi de Konoha. ¿Cómo puedes saberlo? Además de que Konoha se beneficie más de él, su Taijutsu, uno de los veteranos de la última guerra, comenzó a notar similitudes con el estilo Uchiha Interceptor. Pero él no tenía ningún Sharingan. Lo sé, y eso es lo que más me preocupa. Se trataba de algo más que simplemente de tener una invasión, esto fue una revelación. ¿Un solo shinobi que puede crecer para luchar contra ejércitos? Un shinobi de ese calibre no ha jugado en el campo durante años. Tal vez Kulotsuchi pueda decirnos más sobre nuestro nuevo enemigo si se recupera. ¿Cuando esté recuperada, padre? Sí, por supuesto. Perdóname. Estás despedido. ¿Quién es B? Respóndeme. Ahora. Una promesa es una promesa, yo, no me hagas actuar sin ley, yo. Arrugió y arrojó su escritorio por la ventana. Mawui, su secretaria, gritó mientras demolía su oficina por quinta vez en esa semana y Darui se pellizcaba el puente de la nariz. Ese hermano arruinó nuestros planes. Y no creas que Sarutobi, ese viejo mono no va a capitalizar esto. Me pregunto si planeo esto. Estás demasiado paranoico, hermano, tómatelo con calma. Pe. Esta es una orden. ¿Quién es la agente Konoha? Enríame si ataca, de lo contrario te romperá la espalda. Darui se puso de pie y A y B se detuvieron y lo miraron. ¿Entonces es un Hinchuriki, B? Si eres el único que puede derrotarlo en la batalla. U, yo, nunca dije eso, Nauru. El chico es solo un asesino frío. A miró a Darui y luego a B, A, eso es lo que es. ¿Estás siendo muy amigo del enemigo solo porque es un Hinchuriki, B? Crece. Es un Shinobi enemigo. Sarutobi probablemente lo puso en peligro. Construyendo esa camaradería contigo. Despierta. Él es una amenaza para nuestra aldea. B se cruzó de brazos y mantuvo la boca cerrada, y eso solo hizo que afuera más. No podía creer que B estuviera defendiendo a un ninja extranjero que acababa de arruinar sus planes. Bien, bueno, tenemos otro Hinchuriki para usar, B. Como no contribuirás, estás despedido. Mabui, deja de regañar y convoca a Yujito. Tengo una misión para ella. Meiteruni miró el informe en su mano y volvió a mirar a A, esta, Konoha emitió esta declaración. A, asintió con seriedad, Wai, Terumisama. Han publicado su postura sobre la masacre del Valle de las Sombras. Enviaron a un agente de élite, el agente Konoha, para atacar preventivamente a una fuerza invasora de Iwagakure, y su único agente tuvo éxito. Esto, oh, esto podría ser lo que necesitábamos. Necesitamos aliados, mano de obra. Si tuviéramos un Shinobi de nuestro lado que pudiera crear un ejército, podríamos atacar a Iwagura directamente. No tenemos los recursos para durar más de dos años más, es ahora o nunca. ¿De verdad crees que un ataque completo en esta etapa es sabio? ¿Si tenemos potencia de fuego adicional? Si. Si dejamos que Iwagura marque el ritmo de esta guerra, podría prolongarse durante los próximos años. Cuanto antes podamos detener el derramamiento de sangre, más fuerte se volverá Kiri. A, asintió, ¿debería ir yo mismo a Konoha Gakure? No se moleste, iré yo mismo. Infórmele a Sabusa que detenga su ataque. Cuando regrese, atacaremos como uno solo. Con el agente Konoha o sin él. Como usted ordene. Buena suerte, Terumisama. Kurotsuchi abrió los ojos y lo primero que hizo fue tomar nota de su entorno. Había tenido sueños de la batalla en los últimos días, y sabía con certeza que había sido inducida a un estado de inconsciencia durante su viaje desde el campamento. Estaba en una especie de cabaña. Las ventanas exteriores mostraban árboles de un bosque que rodeaba el edificio. Eso podría haber sido una gran cantidad de lugares en las naciones elementales, pero tenía una buena idea de dónde terminó. Bienvenido a Konoha Gakure, Kurotsuchi. Seré tu guardián durante tu estadía. Se giró en una posición defensiva para encontrar a un joven con los ojos vendados sentado en una mesa pequeña. Tenía el pelo corto y negro y algunas cicatrices en la cara sobresalían por debajo de la tela que cubría sus ojos. Llevaba el atuendo de un shinobilead, menos la diadema. ¿Quién eres tú? Trató de acceder a su chakra, pero se dio cuenta de que no podía canalizarlo. Ni siquiera podía sentirlo. Sus ojos se abrieron como platos y comenzó a mirarse por todos lados antes de ver una marca negra en el dorso de su mano izquierda. Eso no importa. Puedes llamarme Alkaide si quieres. Solo estoy aquí para cuidarte hasta que mi jefe decida qué hacer contigo. ¿Tu jefe? ¿Te refieres al niño de cabello rubio? ¿Con los ojos rojos? La cabeza de Alkaide pareció inclinarse hacia un lado y él miró hacia ella, ojos rojos. Ojos rojos ardientes con ranuras en el medio, y estaba llorando, ¿ese es tu jefe? Oh, en realidad, supongo que sería una descripción adecuada de él. Sí, ese es mi jefe. Te tomó como rehén para negociar mejor con tu abuelo. Selló tu chakra para que no pudieras correr. ¿Realmente pensó que solo porque no tenía chakra no correría? Ya había determinado 15 rutas de escape diferentes fuera de la cabaña sola. Warden sonrió y tomó un sorbo de té antes de hablar. Oh, no, él sabía que correrías. Dio la casualidad de que cuidarte y estar listo para detenerte en realidad sonaba como una muy, muy buena práctica para ponerme de nuevo en forma. Hace poco me recuperé de la pérdida de mi vista y necesito algo de tiempo antes de que me autoricen para el servicio. Un genin sin chakra cerca de Chunin es un marcador maravilloso. Por favor, no seas fácil conmigo. Kurotsuchi no sabía cómo reaccionar ante eso al principio. Ira, frustración, orgullo herido. La idea de que este Konohan Shinobi ciego le estaba hablando a ella, mirándola desde arriba. Realmente le hizo hervir la sangre. Oh, voy a hacer que te tragues esas palabras, imbécil. Te darás cuenta de lo superado que eres al final de la noche, te lo garantizo. Bueno, excelente, parece que este plan funciona para los dos después de todo. La cena está casi lista, y luego podemos comenzar. Naruto se sentó con Rossi a unas pocas millas de la cabaña de Shisui. Los dos no habían hablado mucho, especialmente mientras Torune y Fu estaban alrededor. Después de enviarlos a los dos para alertar al ocaje de su éxito, Naruto había dejado a Kurotsuchi con Shisui para que lo protegiera. Luego había encontrado un lugar para que Rossi acampara por un tiempo hasta que pudieran reunirse nuevamente para conversar. Después de unos días de noches de insomnio, le había informado a Hiruzen que iba a patrullar el perímetro de Konoha, lo que lo llevó a reunirse nuevamente con Rossi. Se sentaron en un pequeño campamento en la boca de una cueva. Rossi estaba más cómodo entre las rocas que entre los árboles, y Naruto podía entender eso. Habían caído en una especie de entendimiento. No eran amigos, ni mucho menos, pero los Hinchuburiki se unieron. Fue una novedad para los libros de historia. Rossi hizo crujir los nudillos y habló. Está bien, chico, no me quedaré aquí por mucho más tiempo. Entiendo. Puedo proporcionarle algunos lugares que son seguros si lo desea. Preguntó Naruto. Rossi se encogió de hombros y tomó los folletos ofrecidos y los ojeó. Arrojó dos al fuego, pero se acerró al resto. Gracias. Algunos de estos son realmente prometedores. Por supuesto. Lo decía en serio cuando dije que te ayudaría, quiero decir, también eres libre de quedarte aquí. Las patrullas no vienen aquí. Eh, gracias, pero no estoy, cómodo dando vueltas por aquí. Especialmente, si la chica se las arregla para tropezar conmigo. Es mejor para los dos si me quedo callado. Tengo algunos lugares en mente, si escucho algo sin embargo, iré a comprobarlo. Ok. Naruto suspiró y se hundió un poco en la decepción, entendió y estuvo de acuerdo en que era mejor para Rossi estar en movimiento, pero estar cerca de otro Hinchuriki lo era. Nunca antes se había sentido del todo comprendido. O conectado. Bueno, si vas por tu cuenta, tengo información para ti. Si alguna vez ves a alguien caminando con capas negras y nupes rojas, sal de ahí. Son un grupo conocido como Akatsuki. Sé de ellos, Onoki los contrató de vez en cuando como mercenarios de terceros. Naruto frunció el seño y en realidad grimo ante eso, idiota, no hay forma de que no se dé cuenta de que son malas noticias. Probablemente no le importe, chico. ¿Qué tienen de malo? Todos son ninjas desaparecidos de rango ese. Y su verdadero objetivo es reunir a todos los bijú. Rossi parpadeó y silbó, bueno, mierda. Está bien, sí, eso es algo a lo que hay que estar atento, supongo, realmente mantendré la cabeza baja entonces. Se puso de pie y guardó los papeles que Naruto le había entregado antes de cerrar el puño, hasta la próxima entonces, niño. ¿Ahora mismo? ¿Vas a ir de inmediato? Pensé que irías por la mañana, y yo, tenía preguntas para ti. Rossi se puso en cuclillas hasta que estuvieron a la altura de los ojos y golpeó el puño de Naruto, mira, chico, yo realmente no, bueno, realmente no disfruto de la gente. Eres algo tolerable, y eso es genial, pero yo no lo soy. Uno para sentarse a hablar con rodeos. ¿Me entiendes? Sí, sí, lo entiendo. Si se trata de lo que has hecho, nadie puede juzgarte culpable o inocente. Eso es algo que debes resolver por ti mismo. Eres tú quien tiene que vivir con eso. Se encogió de hombros y se puso de pie, soy un veterano de guerra, niño. Mis manos tampoco están limpias. Ahora, si se trata de ser un hinchuriki, no hay nada que pueda decirte que no sepas. Estás mucho más avanzado que yo cuando tenía tu edad, solo sigue trabajando duro. Si tengo algo para ti, volveré aquí, y si encuentro a otro de nosotros, lo traeré. Conmigo aquí. Suena bien, Rossi-san. Buena suerte. Tú también, Naruto. Con eso se fue, y Naruto se quedó solo en el claro. Kurama, cometí un error. No lo sé, chico. Pero, si lo hiciste, lo único que puedes hacer ahora es hacer el bien para compensarlo. Sí, vale. Gracias por no, juzgarme. Por ser honesto y justo, por ser mi mejor amigo. Eres bienvenido. Y gracias también. Sai no sabía cómo había progresado hasta este punto, pero había comenzado a almorzar con Inata Yuga. Fue un suceso imprevisto, devoró el tiempo que le tomó escribir los informes de su misión y, sin embargo, ella era prácticamente una compañera perfecta para cenar. Se sentó allí, comió su comida y estaba contenta. Realmente fue un arreglo bastante bueno. Ella también era bastante observadora. Él solo tuvo que hacerle unas pocas preguntas sobre sus compañeros de clase y ella de buena gana comenzó a describirlos a todos, con gran detalle. Parece que aunque nunca hablaba mucho no era por falta de cosas que decir. A Sai le pareció que una vez que se sintiera cómoda con alguien, se abriría. Por supuesto, había algunas cosas en las que era tímida, como recibir críticas sobre sus habilidades, pero en temas como Naruto, era bastante franca. Habiendo crecido pasando mucho tiempo con los otros herederos del clan, ella era una fuente de información bastante valiosa para aprender más sobre ellos. Los expedientes de Sai sobre los herederos del clan casi se triplicaron en volumen después de los primeros dos días de pasar tiempo con ella. Tampoco era una mala shinobi, al menos, tenía un gran potencial. Era una espía perfecta entre los estudiantes. Quien se preocuparía por lo que Hinata Yuga escuchó o vio. Shin también estaba bastante emocionado de que Sai hubiera hecho un amigo. Shin no parecía preocuparse demasiado por su valor estratégico y se preocupaba más por cómo le estaba dando a Sai oportunidades para hacer conexiones, pero si eso era lo que enorgullecía a Shin de él, entonces ahí estaba lo suficientemente feliz como para no corregir sus conceptos erróneos. Por supuesto, eso también significaba que era demasiado bueno para durar. O eso es lo que pasó por su mente cuando de repente un grupo de estudiantes se acercó a ella y a Hinata. Liderando el paquete estaba Nino Yamanaka y Sakura Haruno. Hola, Hinata. ¿Cómo estás? Hino sonrió mientras se dejaba caer, obviamente mirando a Sai con medición. Sin embargo, no dio señales de detección, ya que Sakura se sentó al otro lado de Lyuga. Ha pasado un tiempo desde que dejaste de comer con nosotros. Nos preguntábamos de qué hablaron tú y tu amigo. Dime, ¿verdad? Le preguntó sin siquiera apartar la cabeza de la chica nerviosa entre ella y no. Sai. No hablamos. Comemos. Las dos chicas no respondieron al principio, aparentemente sorprendidas por la respuesta. Él él tiene r razón. Nosotros nosotros solo comemos nuestra pe comida y nos enfocamos en las lecciones que Iruka es ese sensei acaba de repasar. Una pequeña mentira, al menos de su parte. Ya había memorizado toda la información útil que Chuninumi no tenía que impartir a la clase, pero tomarse el tiempo para observar en silencio al resto de la clase y a su objetivo, mientras de alguna manera establecía una relación con la heredera Yuga no fue una mala idea. Forma de pasar la hora del almuerzo. Oh, ok. Bueno, ¿te importa si nos unimos a ti entonces? Ino miró entre él y Hinata cuando la chica tímida lo miró para su aprobación y él asintió. Siempre y cuando nadie sea demasiado. Santa mierda. Mira su bento Chouji. Está abastecido. De repente, Inuzuka y Akamichi asomaron la cabeza sobre cada uno de sus hombros mirando su almuerzo, que estaba lleno de comida que Shin le había preparado. Tiene todo lo necesario. Podríamos probar un poco. Sai frunció el seño y acercó su almuerzo a su pecho. No, no puedes. ¿Qué por qué no? Sai defendió firmemente su propia hora del almuerzo y, antes de darse cuenta, el período de descanso había pasado. Había hablado más hoy que nunca antes en un solo día. Shin ciertamente estaría orgulloso de eso. Incluso podría darle un regalo a Sai en el almuerzo de mañana. Anko arrastró a Kurenai por el brazo, escaleras arriba hasta la cima del monumento Okage. Finalmente descubrió que Naruto había regresado a la aldea y era su propia misión hacer que él la informara sobre su ausencia. Kurenai estaba siendo arrastrada porque había estado con Asuma todas las noches durante la última semana y necesitaba pasar tiempo de calidad con sus amigos. O al menos, eso es lo que Anko había decidido por ella al menos. Reduce la velocidad. Podríamos ir más rápido si no me estuvieras arrastrando, Anko. Oh, relájate Nai-chan. Estarás bien. Ni siquiera tuvo que mirar hacia atrás para sentir la mirada de Kurenai ahora nivelando su camino. No. Llámame. Eso. Au, 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 ¿alguien se avergüenza de su asqueroso nombre de mascota? A Anko le encantaba meterse en la piel de Kurenai. Se enorgullecía de lo fácil que era. ¿Prometiste no hablar de eso? Después de que prometí no matarte por espiarnos a mi ya Asuma. No estaba espiando. Quería un poco de dango. El hecho de que estés en una cita no significa que no pueda ir a mi restaurante favorito. TCH. Lo que sea, Anko, todavía no me has dicho a quién estamos buscando. Vamos, Kurenai. ¿Con quién crees que me gustaría hablar además de ti? Kurenai se tomó un momento para pensar. ¿Naruto? Bingo. Y mira, ahí está. Señaló así a la cabeza del Yondaime, donde podía ver dos pies colgando de la frente de la estatua. ¿Cómo supiste que estaría aquí? Anko tarareó para sí misma mientras saltaba por el aire hacia la estatua, todavía sujetando a Kurenai. Suerte. Viene aquí a veces, y por lo general no le gusta la compañía. Kurenai inmediatamente tiró su brazo hacia atrás y la miró escandalizada. Bueno, si a él no le gusta la compañía, ¿por qué nosotros? Hola, Anko-chan, Kurenai-chan. Voy a interrumpir, oh, uh. Hola, Naruto-san. ¿Te estamos interrumpiendo? Anko rodeó a Kurenai con sus brazos, apoyó la cabeza en el hombro de su amiga y sonrió, queríamos hablar, Naruto-kun, ha pasado demasiado tiempo. Él les sonrió y estaba mal. Ambos se separaron inmediatamente y se sentaron a cada lado de él. Era una práctica normal no presionar a un compañero si mantenía la compostura, incluso si se sabía que había pasado por una experiencia traumática. Pero, cuando no pudieron mantener esa compostura, fue cuando se ordenó el registro. En Konoha, en particular, se animó a los camaradas a investigar entre ellos el bienestar mental de los demás y, si no fuera suficiente, referían a su compañero de equipo o amigo para recibir tratamiento psicológico. Fue para fomentar el trabajo en equipo y la lealtad entre las fuerzas y hasta ahora había funcionado bastante bien. Las dos mujeres se sentaron en silencio a cada lado de Naruto y simplemente se sentaron allí. A medida que se movían, parecía encogerse en sí mismo, yendo tan lejos como para juntar las rodillas contra el pecho. Anko estaba especialmente preocupada por él. Simplemente se sentaron allí mientras el sol comenzaba a ponerse lentamente. Ustedes dos saben que soy el Hinchuriki del Kyuubi, ¿verdad? Anko dejó de pensar por un segundo. Ella lo sabía. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo excepto los niños. Mocoso demonio. Mancha del Sarutobi. Monstruo. Creo que me convertí en un monstruo, sé lo que sienten los aldeanos por mí, incluso ahora todavía puedo sentirlo. Incluso ustedes dos son culpables de que solían menospreciarme. Anko se tomó este tiempo para mirar realmente a Naruto. Sus ojos azules reflejaban la luz del sol poniente, el viento soplando a través de su salvaje cabello rubio. Eres un mocoso. Un niño. Ella puso su brazo sobre su hombro y lo empujó suavemente para que descansara contra su costado, soy la zorra serpiente. La traidora. El aspirante sin esperanza. Esos nombres, no significan nada. Pero los sentimientos detrás de ellos son reales. Su voz era apenas más que un susurro. La gente siente eso por mí, y yo, hice algo en esa última misión que simplemente les daría la razón. Niño, la gente piensa que sigo siendo leal a Orochimaru. Cada vez que convoco a una serpiente, uso mi taijutsu, aunque sea para mejorar la aldea, lo ven como, uc. Como una señal más de mi traición. Ellos no importa. Kurenai se acercó y comenzó a pasar su mano por el cabello de Naruto. Él se quedó inmóvil ante su toque y se congeló mirando hacia el pueblo. Naruto. Lo que Anko está tratando de decir es que nadie te conoce. Nos sentimos culpables, porque no te conocíamos. Es horrible tener que vivir con esa carga. Peor que las luchas que hemos vivido. La ignorancia es más poderosa y más peligrosa que cualquier genjutsu que conozca, pero ayudaste a mi querida amiga cuando no tenías que hacerlo. Le diste a Anko la oportunidad de una vida sin marcas, una vida libre de los grilletes de su pasado. Ha hecho mucho por ella, ahora sonríe y puedo ver cuánto lo dice en serio. Kurenai la miró a los ojos por encima de la cabeza de Naruto y Anko sintió que su corazón latía en su pecho. Por primera vez en años, sus ojos comenzaron a lagrimear sin importar cuánto intentara mantener la calma. Realmente la salvaste. La salvaste cuando nadie más pudo o quiso. Eso te convierte en uno de mis héroes. El niño empezó a temblar en silencio, y ambos se dieron cuenta de que había empezado a llorar. Apretó las rodillas contra su pecho tanto como pudo y ambos se inclinaron y lo abrazaron. También salvaste a Asuma. Has hecho mucho por las personas más valiosas de mi vida y no tengo idea de cómo agradecértelo. Y yo solo quería que él ayudara. Lo sabemos, Naruto-kun. Lo sabemos. Eres una buena persona en un lugar que exige cosas horribles y terribles. Lo hacemos el uno por el otro. Cualquiera que intente decir lo contrario, cualquier shinobi que hable mal de ti por luchar por el pueblo es un maldito tonto, puedes decirnos qué pasó. Prométeme que tú, ¿te no pensarás que soy un monstruo? Anko apoyó la frente contra el costado de su cabeza y le susurró al oído. Nunca podrías hacer que te odie, chico, ahora estás atrapado conmigo y con Kurenai. Causé la masacre de Shadow Valley. Soy el agente Konoha. Kurenai miró a Anko, sabiendo intrínsecamente que no estaban autorizados para ese conocimiento. Que deben ir de inmediato e informar esto, derivara Naruto a asesoramiento psiquiátrico. Ambos lo sintieron encogerse aún más en sí mismo y Anko suspiró y habló en voz baja. No lo diremos, Naruto-kun. Pero, tienes que hablar con Okage-sama y obtener ayuda. ¿Está bien? O está bien, lo, lo siento. No debí haberte dicho eso. Está bien, chico, está bien. Estamos aquí para ti. Solo sentémonos y veamos la puesta de sol. Él asintió y lentamente se relajó en su agarre. Y vieron la puesta de sol sobre el pueblo. Más tarde esa noche, Naruto entró en su apartamento y se sorprendió al ver la luz de la cocina encendida. Lentamente se dirigió a su casa y se sorprendió al ver a Okage y Kakashi sentados en la mesa, esperándolo. Había tres tazones de ramen, una pila de pergaminos, un extraño kunai de tres puntas y griega. Una torta. ¿Para qué es esto? Hiruzen sonrió cálidamente, bienvenido a casa, Naruto-kun. ¿No sabes qué día es hoy? Kakashi sonrió y acercó su silla para él, es tu cumpleaños, pequeño. Feliz cumpleaños, Naruto. Tienes ocho años. 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 Tienes opposition. Tienes ocho ve allá, sin później sensitivity. Tienes ocho años. Tienes tiew. Tienes y tienes ocho años. Gracias.